Hoy en Estilo Selfie te vamos a mostrar una historia particular de un gato. Él se llama Perfecto y nos demuestra y nos enseña como no importa la raza, no importa si sos un perro, un gato, no importa nada, solo importa dar amor y tener empatía con el otro. Él es acompañante terapéutico y cada vez que termina una cirugía, Perfecto ayuda a recomponer al paciente. Mira que te muestro. Pato, ¿cómo estás? Hola, buen día, Luz. Me imagino que orgullosa y con un mavero, porque es como cuando te alaban un hijo. Tal cual. Contanos un poquito. Ni más ni menos. ¿Cuál es la historia de Perfecto? Porque es un gato adoptado. Él llegó a la veterinaria, pero iba a ser para que lo adopten, para como un rescate más de los miles de millones de rescates que yo tengo. Pero, ¿qué pasó? Él estaba muy desnutrido, muy lleno de parásitos, lleno de pulgas. Lo encontramos en un estacionamiento en el centro. Terminamos encariñándonos, pero él la verdad que está súper desnutrido, súper mal. Y pienso que eso fue lo que le ha hecho un cambio, el criarse en una veterinaria, donde él ve tantas situaciones de estrés, o de necesidad, o de emergencia, o de tanto sentimiento, de tanto amor, de tanto intentar hacer algo por el otro, intentar ayudar, que eso fue lo que lo lleva a él a tener esa sensación de, ¿cómo puedo trabajar yo también acá? ¿Cómo puedo aportarme granito de arena? Pato, ¿por qué Perfecto? Bueno, ahora se explica, pero en el momento, ¿qué pasó? En el momento cuando yo lo encontré, a los gatos no les gusta mucho ni que les toques el cuello, ni que los besuques en el cuello, ni que los pongas boca arriba. Entonces, cuando yo lo traigo de ese estacionamiento en el centro, que estaba lleno de autos y obviamente lo iban a pisar, era muy chiquitito, lo pongo en mi falda en cuanto veníamos para la Véter y empecé a darle besitos en el cuello. Y él se dejaba y entonces digo, ¡ay no, por Dios, es perfecto! Encima los ojos súper delineados de igual, digamos, listo, es como que vos decías, todo lo que se le veía a él era como perfecto su actitud, perfecto su temperamento, físicamente era muy simétrico y bueno, dije, ¡perfecto! Es perfecto. Bueno, nosotros le estamos hablando mucho, pero la realidad es que hay que mostrar, hay que realmente mostrar a ver si esto es verdad. Él es ayudante terapéutico, acompañante terapéutico y vos, ¿cada vez que vos terminás una cirugía, él se comporta de esta manera? Exactamente. Cada vez que yo termino una cirugía, porque todos sabemos que es un procedimiento de alto riesgo, nadie quiere tener a su bebé adentro de un quiropa, no nadie, todos los amamos y todos tenemos miedo. Y es ahí donde él ingresa. O cuando estamos en la camilla, curando a algún perro que está muy mal, también ocurre eso de que él es ahí en el momento en que se sube a la camilla. Y si yo estoy atendiendo y veo que él se subió a la camilla, empiezo a estar alerta, porque quizás hay algo que yo no estoy viendo que es grave en ese paciente y él me lo está marcando, porque no se sube con cualquier paciente, no es que se sube con todos, se sube cuando hay una gravedad. Bueno, ¿qué te parece entonces si entramos y vemos cómo actúa perfecto y cómo te ayuda? Divino. Vamos a trabajar. Hola, mi amor. Hola, perfecto. Ya la mamá acaba de operar. Vamos a ver a los gorditos, a ver cómo está. Oh, pa, la, 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 la. Vamos a ver qué hace cuando lo ve. Acá estoy gordito. Ay, pobrecito, que nos acabamos de operar. ¿Qué le pasa, a ver? Hola. Está gordito todavía en la planchita. Pobrecito. Bueno, te dejamos a vos, perfecto. No, 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 no. No, 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 no. Esto es tremendo No se vio nunca No importa la raza No importa si es perro o si es gato Ahí está perfecto Al lado de él Cuidándolo Como un acompañante terapéutico Yo pienso de que él Como fue rescatado Tan enfermito Tan sumiso en la calle Que estaba a punto de morirse Y se crió acá adentro en la veterinaria Pienso que eso ha desarrollado en él Esa cosa del sentimiento Del ayudar al otro, el más necesitado Entonces cuando él ve que hay perros que están muy enfermos O como en este caso Que están saliendo de un procedimiento quirúrgico Entonces su vida está en riesgo Él hace la empatía de sentir ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿En cómo puede ayudar? ¿Y qué mejor que el amor, que el cariño Para poder ayudar? Y eso salió de él Desde chiquito Y nos empezó a llamar la atención A llamar la atención Decir ¿Cómo puede ser que no se acerque a ciertos animales? Y a otros que están enfermos ¿Por qué él va y lo busca? La verdad es que la intuición Y la maravillosa relación que tienen los animales Nos enseña muchísimo, ¿no? Impresionante Es increíble Esto es enseñanza para todos Para todos Es empatía Que tanta falta nos hace Es tremendo ¡Gracias por ver!